Para mí ha sido realmente un reconocimiento muy importante porque ha reafirmado que la línea de investigación y la línea académica es la línea correcta en mi vida, que es la que debo seguir y debo seguir formándome, que es lo que realmente me gusta y me apasiona. Todo esto nace realmente desde el trabajo de mi tesis doctoral, que lo desarrollé en Argentina, en la Universidad Nacional de San Luis, específicamente en el INTEC y el Instituto de Tecnología Química. Esto es parte de la necesidad de desarrollar metodologías alternativas y aplicar la metalurgia extractiva para recuperar litio de fuentes secundarias, en este caso serían de las baterías de ion litio. Una de las líneas era precisamente desarrollar otro tipo de métodos bajo otra perspectiva más ambientalista y de alguna manera probar si las tecnologías eran factibles o no. Por eso apliqué a la beca de la Fundación Carolina, conjuntamente con el financiamiento y el apoyo de CEGIN. Primeramente, como siempre digo, enfocando en lo que es el punto de vista medioambiental. Esta línea de investigación tiene dos grandes áreas. Una es la parte ambiental. ¿Por qué? Porque es extraer un metal de una fuente secundaria que es considerado basura si no se gestiona adecuadamente e impactar positivamente a lo que significa la gestión adecuada de los residuos para disminuir el impacto ambiental de la misma. Entonces, si te das cuenta, si nos vamos por esa línea ya hemos atacado dos grandes áreas. Y también una línea científico-técnica que lo que busca es desarrollar metodologías que sean sostenibles en el tiempo y que a su vez estén disponibles para cuando tengamos una gran masa de baterías provenientes de autos eléctricos o de teléfonos móviles, ya estas tecnologías pueden ser aplicadas para reducir el impacto cuando estas baterías se agoten. Se parte de la base de una escala laboratorio, posteriormente aplicar un poco más a una escala, digamos, se puede decir, a una escala piloto y ya posteriormente a una escala industrial. Esa es la idea, esa es la meta, eso es lo que se busca y eso es lo que realmente se persigue ahora mismo. Lo primero que le diría es que la vida científica para las mujeres no es fácil, pero tampoco es imposible. Nos mueven los sueños, nos mueven la pasión por lo que hacemos, nos mueven los ideales y que tenemos que ser fieras a lo que creemos y lo que queremos. Y hoy, como siempre digo, las brechas de género cada día se hacen más cortas y creo que hoy en día estamos despertando a través de la ciencia, a través de la interacción con las nuevas generaciones, la necesidad de que nuevas mujeres se involucren en este proceso. Hay que hacer crecer la ciencia desde la igualdad y desde una transferencia que pueda ser perdurable en el tiempo. Hoy en día, pues las sociedades latinoamericanas están más conscientes de lo que significa la gestión adecuada de los residuos, sobre todo porque ya se ve como un problema que afecta a toda la sociedad, no solamente a una parte, sino a todos. Y creo a su vez que el hecho de hacer un activismo ambiental, un voluntariado desde las instituciones, bajar la ciencia con un lenguaje que sea digerible, explicarle a las nuevas generaciones por qué existe, creo que cada día eso va despertando también el interés de la sociedad de cómo aplicar esto. Te pongo un ejemplo muy claro. Es probable que hace 50 o 60 años atrás esto de la sostenibilidad haya sido un poco difícil de digerir. Hoy en día, las nuevas generaciones están naciendo bajo este concepto, entendiendo el desarrollo sostenible como algo que forma parte de nosotros, bajo una agenda, unos objetivos que cumplir. Y bueno, yo creo que por ahí es la vía. ¿Qué le hace falta a Latinoamérica para mantenerse en esta línea? Creo que hay que seguir trabajando. El cambio paradigmático siempre lleva tiempo, no es sencillo, pero si hacemos un trabajo constante, impulsando, siempre dando el ejemplo de qué es lo bueno que se puede hacer desde esta vía, creo que podemos alcanzar los objetivos.